Esta es la denominada Zona E-1, donde el gobierno de Israel ha anunciado la construcción de asentamientos para unir Jerusalén Este con Malé Adumín. La decisión fue anunciada la semana pasada tras el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU. Este lunes, varios países, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y España, llamaron a los embajadores israelíes para manifestarles su preocupación y reprobación del proyecto. De concretarse las construcciones se dividiría en dos a Cisjordania, dejando aislada a Jerusalén, lo que haría inviable la creación de un Estado palestino y echaría por tierra cualquier negociación de paz entre ambas naciones.